En Quintana Roo los crímenes de mujeres se relacionan principalmente con el crimen organizado, lavado de dinero y trata de personas y hasta el momento se registran los homicidios de 49 mujeres de los cuales 21 han sido reconocidos como feminicidios, problema que aseguró María Salguero Bañuelos se incrementa en México debido a la impunidad. Durante un evento organizado por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo como parte de la jornada 16 días de activismo de derechos humanos, la ponente Salguero Bañuelos informó que al corte de agosto pasado se había registrado 554 feminicidios y 1.751 homicidios dolosos, lo que da como resultado al asesinato de 9.48 mujeres cada día, por arriba de la cifra de nueve descensos que dio a conocer la ONU. Pese a la gravedad del problema afirmó que en Quintana Roo aún se está a tiempo de rescatar el Estado, por lo que hizo un llamado a estar atentos de las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia publique la información con transparencia a fin de combatir la impunidad.